Muy buenas a todos y todas amantes de la agüero filia mi nombre es Francisco Pedreño y en el vídeo de hoy vamos a enseñaros como yo voy a hacer mi propio refugio de algas para mi agüero marino Como os he comentado anteriormente y leeréis en el título de este vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar como vamos a hacer un refugio de algas para nuestro agüero marino es decir, os voy a enseñar la lámpara que yo he comprado y os dejaré el link del producto abajo en la descripción por si os gusta a vosotros y queréis comprar la misma y os voy a decir que material voy a utilizar yo para comprar, o sea, para poder poner el refugio de algas en nuestro agüero marino yo tengo un compartimento en el Zoom, el cual va destinado al refugio, yo cuando hice el Zoom, lo tenía pensado, que va a ser este es un compartimento de bastante tamaño que lo único que vamos a hacer pues aquí vamos a dejar el alga chaeto y arriba colocaremos una luz con la bombilla específica para el alga chaeto para que crezca bien y nada, lo que va a conllevar esto la ventaja que vamos a tener de tener un refugio de algas es que por ejemplo esas algas que podemos ver ahí van a desaparecer y todo tipo de algas van a desaparecer ya que todos los nutrientes los va a consumir nuestra alga chaeto así que nada os voy a enseñar que lámpara he comprado yo y que productos he comprado yo para utilizar para que hagamos esto y nada no te lo pierdas porque es un vídeo muy 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 interesante y seguro que va a servir de ayuda más de uno así que nada vamos a la mesa y voy a enseñaros que lámpara he comprado nos vemos ahora y bueno familia aquí como podéis ver tengo varias cosas las cuales vamos a utilizar hoy para para poder poner nuestro refugio de alga vale en primer lugar la bomba que yo he comprado la he comprado por amazon luego dejaré el link que tenéis en la descripción y en el comentario vamos a verla como podéis ver pues esta es la bombilla que yo he comprado vale un amigo mío que la tiene me la recomiendo y nada esta ha sido la bombilla pues que yo he comprado para el el refugio de algas luego también tenemos el portabombillas vale tiene un portabombillas pues grande como podéis ver necesito un portabombillas grande vale y luego lo que yo he comprado es que yo lo voy a hacer el cableado lo voy a pasar por tubería de PVC es decir yo he comprado esto que son de los lavabos vale que son las bajadas de los lavabos de las casas lo he comprado en la ferretería lo único que yo voy a hacer va a ser los cables lógicamente lo voy a pasar y voy a meter esto vale no lo quiero meter ahora mucho para para que no me cueste sacarlo lo voy a pegar con pegamento de PVC vale y luego cuando haya entrado entero le voy a poner la rosquita esta pues para que ya no lo permita que salga luego esto vale yo lo voy a a empalmar con un tubo de 32 con un empalme de 32 vale con pegamento de PVC y luego irá el tubo de 32 dentro vale irá así y y así quedaría y esto pues yo lo dejaría pegado y lo dejaría dentro de mi acuario vale o sea en el zoom yo ahora veréis como lo voy a hacer y si os gusta esta este método pues podéis también vosotros utilizarlo yo el método que voy a utilizar con tubería de PVC y yo creo que va a ser bastante cómodo porque esto lo que va a conllevar es que no vamos a tener agua en nuestro cableado vale así que nada voy a empezar a pegar todos los tubos que es un proceso fácil que todos imagino que sabréis hacer con con pegamento de PVC y ya está y lo único que tenéis que hacer es eso pegar los tubos luego pegáis aquí el portalámparas vale le ponéis la rosca y nada y ya procedemos bueno antes de todo eso tenemos que pasar los cables y tal y ya está y ya lo único que procedemos es a a poner la lámpara y ponerla en funcionamiento así que nada vamos a ello y os lo voy a ir enseñando como lo vamos haciendo así que nada nos vemos ahora en un segundo hasta ahora y bueno familia este ha sido el resultado aquí como podéis ver pues esto ha sido lo que yo he hecho aquí se queda totalmente cerrado el el soporte de la bombilla la bombilla queda perfecta y luego pues el empalme que le hemos hecho aquí que por aquí saldrá el cable así que nada mira voy a encenderla para que la veáis podéis ver alumbra un montón y nada voy a ponerla en el acuario y una vez que esté puesta en el acuario os lo voy a enseñar para que veáis pues como queda en el acuario y como sería el refugio de algas pero ya os digo que con esta bombilla os veáis fenomenal el alga chareto así que nada nos vemos ahora y bueno familia aquí podéis ver que ya he colocado la luz vale en la parte trasera del zoom que es el policarbonato como es fácil de abrir pues le he abierto un agujero justo justo para que entre justo y que pueda tener pero de todas formas voy a sellarlo con silicona para asegurarme pero bueno aquí podéis ver que este es el refugio de algas que yo voy a hacer me falta meter el alga chareto vale que supongo la meteré mañana pero bueno no va a entrar en el vídeo lo más seguro pero ya está aquí podéis ver pues alumbra bastante bien aunque el móvil no lo puedo apreciar pero alumbra muy muy bien está a una altura bastante buena así que está todo perfecto de momento así que nada familia espero que os haya gustado este vídeo que os parezca interesante y que si si lo queréis tomar en cuenta para vuestro refugio de algas pues esto ha sido lo que yo he hecho con una tubería de PVC de estas de lavabo así donde he metido el portabombillas y de ahí he metido pues la propia bombilla y los cables y tal entonces los cables van a estar tapados siempre y no vamos a tener ningún problema como podéis ver pues aquí va una rosca donde lo sella y todo así que todo va perfecto va enroscado va pegado vale ahí lo pegaré como ya os he dicho y se quedará pues fenomenal y nada pues esto va a ser lo que va a hacer lo que lo que he hecho voy a poner también en la regleta un controlador de esos de hora vale que se me acaba de olvidar el nombre que lo único que tengo que hacer pues programarlo programado de esos de la hora es programarlo lo programo para que cuando se me apague la luz del acuario se me extiende la luz de abajo del sur es decir yo mi horario de la luz de arriba del acuario la tengo de 11 a 11 de la noche pues lo que voy a hacer es que a partir de las 11 de la noche se enciende la luz esta del sur para que así no tenga las dos propias bombillas la pantalla de arriba del acuario y la luz esta de aquí abajo encendida durante todo el día así pues más o menos pues me reparto la luz por así decirlo y como por la noche pues esto va cerrado con sus puertas y todo eso pues queda fenomenal y ya pues que no nos demos cuenta pero va a crecernos el agachadito bastante bastante bien así que nada como os he comentado antes os dejaré el link de la bombilla abajo en la descripción y en el primer comentario para que lo podáis ver es una bombilla muy barata y bastante buena da muy buenos resultados a mi me la recomendó un amigo mío y de momento pues aquí la tengo probándola así que pues si os gusta la bombilla pues podéis comprarla no sé si vale 20 euros o pues así no vale mucho y los tubos de PVC y todo eso va a costar a mi 5 euros así que por 25 euros más 5 euros que puede costar la chayeto 5 o 10 euros tenéis un refugio de algas así que por 30 o 40 euros tenéis un refugio de algas que os va a quitar muchos problemas y preocupaciones de la cabeza pues bueno familia este sería el resultado del refugio de algas vale con nuestra bombilla y como la hemos instalado y el alga chayeto a ver si podemos apreciarla es una pelotita de alga chayeto vale que la podéis encontrar en cualquier lugar de acuario marino vale cualquier tienda especializada y os costará poco entre 5 y 10 euros ahora lo que yo recomiendo es que a la hora de echar el alga chayeto la enjuagueis con agua de osmosis para eliminar pues toda aquella suciedad que pueda llevar el alga poder eliminar cianobacteria que pueda haber en el refugio de algas del que os la está vendiendo y todas esas cosas vale porque nosotros no sabemos de que podemos saber de que acuario viene pero no sabemos que hay en ese acuario vale entonces pues para eliminar todo eso toda la suciedad posible y no traernos a nuestro acuario lo que vamos a hacer es eso yo recomiendo que la limpieis vale con agua de osmosis y ya estaría vale y una vez que la hayáis limpiado pues ya se quedará pues verde 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 y en el momento que eso pues la echáis en vuestro compartimento de refugio de algas y poco más ahora el tema de las horas cuántas horas vamos a a poner nosotros yo voy a colocar vale 11 horas 12 por la buena verdad vale es decir yo en la parte superior vale del acuario la tengo puesta desde 11 de la mañana hasta 11 de la noche que se apaga solo y esto lo voy a poner que se encienda a las 11 de la noche y se apaga a las 11 de la mañana ¿para qué? pues para que por la noche tengamos encendido la luz del alga chaeto vale y por el día pues tenemos encendido el acuario es decir no estamos consumiendo en el mismo momento dos bombillas vale aunque sea de 20 vatios si no me equivoco es pequeña y entonces pues podéis ir combinándolas así yo lo que os recomiendo ya que va a estar creciendo porque va a estar toda la noche encendida vale y cuando despertéis pues ya se va a apagar la luz y se va a encenderla del acuario comunitario yo las voy a colocar así vale 12 horas arriba y 12 horas abajo yo creo que es la mejor opción tengo amigos con acuarios marinos que hacen exactamente lo mismo y ya está así que vosotros ya pues hacer lo que creáis conveniente pero yo os recomiendo pues que primero la veis con agua de osmosis por favor agua de osmosis el alga chaeto vale o con agua destilada vale para planchas que podéis encontrar en cualquier supermercado y luego pues que la tengáis un periodo de entre 10 y 12 horas podéis tenerla también 8 no ocurre nada pero iré pidiendo que con esta bombilla y con ese proceso de horas con esa cantidad de horas el alga chaeto va a crecer mucho 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 porque también debemos de decir que el alga chaeto es un animal vale y ya que es un alga y también tiene vida entonces pues eso es lo más recomendable ahora la podéis poner vosotros en el enfoque de algas que queráis y todo eso pero yo no os recomiendo que la pongáis en el compartimiento con el esquimer debido a que si no el alga chaeto al final se os va a acabar metiendo en el esquimer y eso os puede ocurrir problemas en un futuro entonces yo he hecho un compartimiento en específico solamente para ella y así es es solamente para ella ese compartimento vale y es un compartimento bastante grande entonces va a poder coger un gran tamaño por lo cual vamos a poder eliminar todo este tipo de de algas que tenemos en el acuario vale eso es nuestra intención eliminar todas las algas tanto de la parte trasera como todo eso aunque sabemos que este es un proceso que debemos de pasar ahora mismo pero queremos eliminar el máximo de algas posibles en el acuario vale para un futuro así que nada familia si os ha gustado este vídeo espero que me dejéis un like vale y que os suscribáis que es totalmente gratuito y a mi me apoyáis muchísimo ya que yo intento traer pues cosas que pueden ser beneficiosas para vuestros acuarios y creo que os pueden llegar a interesar entonces nada familia nos vemos en el próximo vídeo déjame tu like suscríbete y sígueme en redes sociales hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!